Casi mes y medio lleva fuera de la convocatoria de Barcelona el guardameta Javier Burrey, pero el informe de los servicios médicos del club es alentador con vista al Clásico del Astillero de este sábado 3 de junio. El argentino comenzó la semana con trabajos de gimnasio al margen de los jugadores de campo, pero este miércoles ya realiza prácticas de portero junto con Víctor Mendoza, Álvaro Preciado y Justin Cornejo al mando del preparador Gustavo Flores. Imágenes difundidas en las redes sociales de Barcelona muestran a Burrey durante la sesión a cargo de Flores en la jornada que cumple el plantel en la cancha alterna del Estadio Banca Pichincha. La lumbagia que le desafectó del equipo titular de la semana del 17 de abril no da señales de dolencia en el segundo Capitán Amarillo. Sin embargo, la jefatura médica no ha informado el alta médica del arquero ni la disponibilidad para el juego del sábado frente a Emelec. El video publicado da cuenta de un Burrey participativo en la práctica con el preparador de arqueros con buenas sensaciones atrapando el balón a media altura y golpeando con seguridad a ras del césped. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse a Castillo Sports.